Una de las bases militares en Okinawa. Hay miles de militares y mujeres en esa base. Sigo teniendo amigos ahí. La buena noticia es que Kaito todavía no tiene el detonador nuclear en su poder. ¿Y a cuánto están de conseguir uno de esos? Es lo que el resto de mi equipo está intentando evitar. Si su equipo me ayuda a atrapar a Kaito y al plutonio, ni siquiera importará. ¿Cuándo tendrá la ubicación del plutonio? Mi activo me enviará un mensaje en cualquier momento. Prepararé a mi equipo. Mientras tanto, ¿hay alguna oficina que pueda usar? Por supuesto, por aquí. ¿Cuánto trabajaste con la gente Trask? Ah, no lo hice. Salimos algunos meses. Ella estaba en la División de Delitos Financieros en Los Ángeles. Luego vio una oportunidad de promoción en Washington y la aceptó. ¿Salieron a distancia? Eh, lo intentamos. Pudo hacerlo mejor. Pero esa mujer tenía mucho en mente. Tal vez no sea tarde. Sí, créeme. Estoy seguro que sí. No terminé de la mejor forma. Rompí con ella por mensaje. ¿En serio? Era tonto y joven, Dick. Hace 15 años no eras tan joven. Bueno, tranquilo, tranquilo. Puedes reírte lo que quieras, pero no tengo la cabeza gris como tú. Ok, deja de rasurarte una semana y hablamos. ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, ríjalo! Brian Cook, Bynes, está... No puedo meditarlo. El Departamento de Bomberos está arriba por tres. ¡Túcatelo, policía! ¡Vamos! ¡Eso! El Departamento de Bomberos sigue arriba de la policía por uno, con 13 segundos aún restantes. ¡Vamos, pongan ganas! ¡Vamos! Ryan Cook con el rebote y perdiendo tiempo. ¡Eso fue retención! Ryan Cook lanzará dos tiros y este podría ser el final para la policía de Los Ángeles. ¡Es una broma! ¡Gracias por la ventaja! Terminó. Cook nunca falla. ¿Cómo está, Annie? Ya está en fecha, ¿no? Sí, el 27. Es genial. Ser el cuarto tiene experiencia. Creí que era el 29. Sí, es que al ser el cuarto me confundo las fechas. ¡Vamos, amigos! Y el Departamento de Bomberos está arriba por dos puntos. Uno de mis hermanastros ya tiene seis hijos y dice que al primero lo controla, cada cinco minutos. Cuando llegas al último, los pones a todos en el corral y llamas a emergencias si hay problemas. Intentamos prestarles más atención. ¿Van a dar un baby shower o algo? No. Eso se nos pasó. Ryan Cook se pone en posición. No puedo ver. Vamos. ¡Vamos! ¡Bomberos está arriba por tres y solo quedan tres segundos! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Ah, no! ¡Y ese es el final! Como dicen, Policía de Los Ángeles pudo ganar el desafío CrossFit, pero el básquet es para los muchachos de camiones rojos brillantes. El torneo anual Placa vs. Placa a beneficio de la prevención del cáncer de mama termina con un empate de uno a uno. No, aquí viene. ¿Viste bien, Cortés? Juego mucho mejor cuando observas. Me alegra verte ganar con tanta gracia, Ryan. ¿Qué te parece si me dejas que te lleve a cenar? Eso suena más un castigo para mí. Tuviste suerte que yo no jugué esta vez. ¿En serio? Recuerdo haberte caído encima tan fuerte el otro año que te sacaron en dos ambulancias. ¡Hey! Felicitaciones por el empate, pero tal vez quieras frenar un poco el festejo, ¿no? Sí, todavía quedan tres eventos por si lo olvidaste. Últimamente se definió con pulseada y ya sabemos quién gana. Por si no lo saben... Hicks. Renko. Marcus participará de la pulseada para nuestro departamento. Debe ser el famoso Dominic Luca. Siento que nos conocemos. ¿En qué estación trabajas? Nunca extinguí un incendio. Marcus maneja las redes sociales. Cubre la licencia por maternidad de Denise. Aguarda, ¿tú eres Marcus King? ¿Cinco veces campeón de bolos? Seis veces. Recién retirado. ¿Qué intentas hacer, Renko? Un profesional en esto. Creí que había reglas contra estas cosas. Marcus es graduado universitario y está calificado para ser nuestro director de medios sociales. Sí, también es buen pulseador. Y es magnífico. Descuide, comandante. No necesito evitar a nadie sin ofender. No, no es ofensa. Muero de ganas. También yo. Jefe, ¿nos toma una foto? ¿Seguro? Tendré muchas visitas en línea con esto. Digan whisky. Sí, claro. Mejor le diré al Dr. Sherrill que venga y que te inyecte un antiinflamatorio, ¿sí? No, sin inyecciones. Bien. El brazo está como un autodeportivo nuevo. Además, en un rato vendrá alguien a verlo. ¿Hablas de un especialista o de un sanador holístico con frascos de frutos y hierbas? ¿Saben qué? Voy a mina desde hace años. Jamás me decepcionó. Ey, ey, ey. Lo que funcione. Mientras no perdamos la copa ante el fanfarrón del jefe Brangle. Créanme, ¿ok? Un poco de shishi en mi muñeca y estará bien. ¿Shishi? Creo que es una pasta de semillas de gardeña y... ¿sabe qué? Es exacto a cómo suena. Shishi. Muy bien. De acuerdo. ¿Qué tal el viernes para el baby shower? Entrenamos, terminamos al mediodía, luego viene Annie y hacemos lo de la última vez. ¿El último baby shower fue cuanto hace un año y medio? Yo no quiero ser el que está esperando presentes porque él y su esposa no pueden dejar de procrear. Nadie se siente así, ¿no es cierto? Creo que me siento así. Además, aún tenemos la ropa de Layla. No necesitamos nada nuevo. ¡Sí! ¿Qué ganó Rocker? Rocker ganó en boxeo. Policía está a dos a uno sobre bomberos. ¡Sí! ¡Sí! Le dije que Delgado anunciaba sus golpes. Oh, oh, oh. ¿En serio? Miren lo que acaba de postear Marcus King. ¿Estás bromeando? Lesiones en el departamento de policía. No pude evitar ver la venda en la muñeca de Dominic Luca. Espero que esté bien para esta noche. Ganamos boxeo y no podemos disfrutar ni un segundo. Sí, la gente ya está comentando. ¿Saben? Podrá ser fanfarrón, pero tiene claro lo de las redes sociales. Oye, puedes hacerlo. Sí, lo sé. Bueno, el cuarto evento es el de pesas y Luke Keith siempre lo gana. Nos pondrá dos a dos. Volverá a depender de ti como el año pasado. Tranquilo. Ya siento que el Shishi funcione. ¿Shishi? No preguntes. Contra terrorismo. Ya van a cumplirse cinco años. ¿Acaso no me sigues por LinkedIn? Debimos seguir en contacto. ¿Por qué? Es raro. ¿Para prometer un trago al pasar por Los Ángeles y sentirme culpable porque ninguno tiene el tiempo? Sí. Reconócelo. Las carreras que elegimos no se mezclan. ¿Y qué tenemos por aquí? Lo que sea menos la cerveza de Higgs. Le molesta mucho. ¿Cómo va la vida después del trabajo? Si es que tienes vida después de esto. ¿Hay algún anillo? No, no. Todavía no. ¿Qué hay de ti? Dos veces. Y no duraron mucho tiempo. ¿Te alegra haberte ido de Washington? No estaría donde estoy de no hacerlo. ¿Qué hay de ti? Diriges tu propio equipo. Yo jamás lo habría imaginado. No estoy seguro cómo debería tomarlo. Bueno, eras un lobo solitario como yo. Pero eres jefe de equipo y eso requiere mucha disciplina, además de talento y también instinto. Al hondo que yo conocí, le gustaba vivir al límite. Tal vez me ablandee un poco. Espero que no demasiado. Es mi activo encubierto. Localizó el plutonio. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Gracias.